¿Cómo estáis? Encontrarme por Facebook En Twenty y no puedo aceptar más peticiones Y en Twitter también, ¿vale? Y nada, que os lo he dicho Que vamos a empezar a enseñaros cositas Bueno, en primer lugar Os voy a enseñar esto por ejemplo Un bolsito así muy finito Es de tela muy fina Con lunarito en blanco y negro Y las tiritas así en roja Me encanta y el precio me gustó más Dos euros Me voy a dejar ahí detrás Después Otro bolso Me compré este En plan Como así de playa Y demás En negro y beige Podríamos decirle con una asa en madera Y el precio 9 euros Luego me compré este Que me encanta, es muy grande Lo sé, pero me gusta mucho Hasta para llevármelo de viaje Y también para utilizarlo en verdad El precio creo Fueron 9 euros Lo que pasa que es que lo tengo quitado Porque ya lo estrené por allí Por Madrid Y el último bolso Este negro Que también fueron 9 euros Es así Como parece Como de piel Limita la piel Y bueno Está bastante bien Y es bastante Amplio Eso después Me compré Uno pequeñito Que os lo voy a enseñar A ver si no encuentro Lo tengo aquí Este pequeñito Con la moda Esta de que se llevan Los bolsos Están pequeñitos Pues perfecto Y el precio Fueron 4 euros Luego Vamos a continuar Me compré Esta correa Y el precio Fueron 3 euros Está muy bien Es una zona elástica La otra Así Fica Está bastante Guay Después Bueno Después deciros Que compré Estas Estas pulseras Son así En elásticas Y el precio 1.50 Y me gustaron Más Después compré Yo voy sacando Y os lo voy enseñando Estos Tipo culote 1.50 Cada uno Estos Y este Este es Tipo más Braguita Bueno Luego Me compré Estas pulseras En doradas Por 1.50 Luego Cogí Un pijamita A ver si lo puedo Poner entero Estos Pijamitas Que trae El culote Y La parte de arriba Por el precio De 4 euros Y bueno Cogí 2 Lo que pasa Que el otro Lo tengo lavando Porque el otro Ya lo he utilizado Luego Cogí este Paz de pulsera Me costó 2 euros Y me gustó mucho Porque se parecen Mucho a unas De blanco Y bueno Está bastante bien Y esas serían Las completas De prima Luego En H&M Es así Y bueno El precio Fue en la parte De arriba 5 euros Y en la parte De abajo Que es normal Otro 5 euros De rayitas Así como Fusia Verde Amarillo Negro Blanco Queda súper chulo Luego me compré Otro bikini Pero tampoco Lo tengo Porque lo estoy lavando Era de la forma Más o menos Parecida De la parte De arriba Y la parte De abajo Igual Pero con dos Lasitos En los lados Y era como En tonos amarillos Marrones Y verdes Creo Bueno Una combinación Muy rara Pero queda muy chulo También el mismo precio De todas maneras Quiero hacer Una sesión de moda Sobre bikini Hablando de los tipos De Los diversos tipos De bikini Que hay en el mercado Donde más o menos Se pueden encontrar Los precios Y demás Eso no os prometo Que lo vaya a subir Hoy mismo Pero Voy a intentarlo ¿Vale? Y luego en H&M También me compré Este pañuelo Que no es un pañuelo Aunque me vayáis Aquí escondido Yo creía Que era un pañuelo Pero claro Porque yo lo vi Así en realidad Y no Y no me di cuenta Pero luego Leyendo la etiqueta Es un pareo Pero yo Lo utilizo Tanto Como pareo Tanto Para Pañuelos Todavía Pues quiera no Por la noche Refrescan Entonces Pues Pues yo Lo utilizo El otro día Me lo puse Voy a explicar A ver Cómo me lo puse Yo Para que no se viera Los rosos Porque el otro día Iba de negro Y blanco Y me Me gustaba Que se pusiera Y me lo puse Así Así Más o menos Una cosita Bueno Ahora se ve Vale Pero es que yo Claro No tengo espejo Delante Una cosita Así Si no Me lo Me lo apreté Más Y demás Pero está bastante bien Me gustó Y el precio Fueron 5 euros Que me estoy ahogando Vale Y por último De ropita En sí Que me compré En Madrid Fue Esta Camiseta Que es de Lefty Me costó 4 euros Creo que fue Y la compré Con mi amiga Nuri Y nada Ah bueno Y por último También En blanco Esta camiseta De globito De manguita De globito Con lunares Blanco Y negro Me encanta Chulísima Es que me encanta Y luego También por último Encontré Este chollo Que me compré Estos zapatos En blanco Que valían 26 euros Y me costaron 12 euros Si Trufé Si Lo sé Me encantan Son chulísimos Son súper cómodos Y bueno Que Para el precio Que tenían Pues normal Que me lo trajeran Encima En mi número Pues perfecto Y nada Chicas Esto si que ha sido todo Espero que os haya gustado Deciros que Tengo que grabar todavía Un vídeo pendiente De todos los cosméticos Que compré En Madrid Que no fueron pocos Y nada Que espero que Lo dicho Que espero que os haya gustado Y Y nada Que un besito muy grande Y que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!